que a todos nos importan, las deudas. Y aquí les tengo una pregunta, ¿será que es mejor que tener varios montos pequeños o una grande que reúna todas esas deudas? Aquí en el informe les contamos. Vamos a hablar de deudas para saber qué es mejor, si tener varias deudas de bajos montos y con distintas tasas de interés o tener solo una gran deuda con una tasa de interés fija. Pues si tengo deuda, como todo colombiano, difícilmente una sociedad de consumo como la nuestra no se vaya a tener deudas. Es mejor tener una sola deuda, en la medida que si la persona tiene varias deudas las puede unificar en uno solo y puede generar una tasa de interés preferencial. De acuerdo con expertos, la unificación de deudas ayuda a hacer una mejor planeación financiera. Agrupar o consolidar las deudas facilita bastante la administración de los créditos. Pues tenemos claro y tenemos certeza de cuándo debemos pagar las cuotas. Suele hacerse esta integración o esta consolidación de deudas con el fin de tratar de acceder a una tasa de interés más baja. Independientemente si es una sola o muchas, cuánto de mi ingreso disponible estoy endeudado y qué capacidad de pago tengo para poder continuar o disminuir mi endeudamiento total. Ya lo sabe, lo más importante es tener claro cuántos son sus deudas y cuánto de sus ingresos mensuales destina a pagarlas y la recomendación ojalá unificarlas para tener una mejor planeación. Vamos a esta hora con otro tema, pues el próximo tema...